Stylits de Brigitte Bozzo contra Galamontes y es que exhibió la ropa maltratada, lástima y vergüenza te contamos todo el chisme y es que en más de una ocasión Brigitte Bozzo se dijo contenta con los looks que le enviaba su stylist Laura para deslumbrar en cada gala con el incremento de su popularidad y la alianza que formó con el Team Mar la expuerta fue buscada por algunas marcas para que también le enviaran prendas tanto a Karime como a gala por lo que se puso en contacto con la familia de cada una con la intención de hacerle llegar los atuendos y es que a su salida todo indica que Laura también vistió en algunas ocasiones a Galamontes sin imaginar lo que ocurriría después y es que a través de sus historias en instagram la stylist publicó una foto en la que exhibe la forma en la que le devolvieron algunas prendas y lamentó trabajar con esas personas aunque no mencionó de quién se trataba fanáticos notaron de inmediato que había algunas prendas que había usado la actriz de telenovela Galamontes y es que sale con un vestido rojo en el cual salen unas botas y esas botas las subió la stylist en sus historias se puede observar las botas tiradas en el auto después también se ve una gabardina la cual usó Galamontes y es que mencionó que horrible trabajar con gente así que manden las cosas como un basurero lástima y vergüenza ajena escribió laura en redes sociales retomado por el influencer de espectáculos y es que los comentarios nos hicieron esperar y mientras algunos apoyaron a la experta otros arremetieron en su contra por supuesta falta de profesionalismo al exponer a sus clientes de esa manera tú qué opinas express noticias tu canal